Hola de nuevo a los del Youtube, aquí King Bowser número 1, trayéndoles otro Gameplay de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Espero que les guste, y que lo disfruten caleta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el vídeo, y que lo hayan disfrutado, y que lo pasen la raja... ¡Suscríbete al canal!